Rally pintado de beige junio 10 2009 la simpleza de algo ya de sobra conocido algunas veces tiene un efecto directo aunque retardado ayer el tesoro estadounidense dijo que diez de los grandes bancos del país recibieron autorización para devolver 68 mil millones de dólares entregado de acuerdo con el tarp dichos bancos estarán libres de toda restricción una vez que recuperen las participaciones en manos del gobierno norteamericano a partir de ahí la euforia se dejó sentir pero del otro lado del charco donde los bancos europeos se benefician de la noticia y lideraban las ganancias en los parques del viejo continente. Deutsche Bank, Lloyds Banking Group, Societe General y HSBC subían entre un 3.8% y un 6.5% en tanto los bancos suecos Sweetbank y SEB repuntaban un 8.7% y un 7.4% respectivamente. El rally alcista es una realidad en Babel y soporta al mismo tiempo las ganancias iniciales en Nueva York porque a pesar del tono positivo de las referencias del día las compras son tibiamente cautelosas. El sector automovilístico vuelve hoy a la palestra informativa después de que el Tribunal Supremo haya autorizado la venta de Chrysler. Los bancos serán una sesión más el centro de las miradas un día después de que las principales entidades mostrasen su disponibilidad para reponer los fondos y Home Depot pide también su dosis de protagonismo. En el apartado macro el mercado ha conocido las solicitudes semanales de hipotecas en Estados Unidos que registraron un descenso del 7.2% a la semana anterior. Por otra parte el déficit comercial norteamericano subió un 2.5% en abril y llegó a los 29.200 millones de dólares informó hoy el gobierno corrigiendo a su vez la cifra del déficit en marzo en un principio de 27.600 millones a 28.500 millones de dólares. El sector automovilístico retomará casi con total seguridad su protagonismo en esta jornada de la mano de Chrysler después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos autorizara la venta del gigante automovilístico intervenido por el gobierno a un consorcio encabezado por Fiat. Otra de las notas positivas que hacen crecer la recuperación económica viene dada por Home Depot que sube un 3%. La cadena estadounidense de tiendas de bricolaje y reformas para el hogar revisó al alza su previsión de resultados para el presente ejercicio hasta un beneficio por acción que podría mantenerse plano o retroceder un 7% aumentar un 7% frente a la anterior proyección que auguraba un descenso del 7%. Home Depot ganó 514 millones de dólares en su primer trimestre fiscal un 44.3% más que el mismo periodo del ejercicio anterior gracias a los efectos de su programa de recortes de costos. A principios de año la compañía con sede en Atlanta anunció la congelación de salarios el cierre de tiendas outlets y un recorte de 7.000 empleos pero ahora la expectativa es diferente. Wall Street sube pero espera que el rally se pinte de beige con la publicación casi al cierre de la sesión del beige book. Las subidas de los bienes básicos muestran que el rally alcista no es exclusivo de las bolsas. Por una parte el precio del petróleo vuelve a registrar avances por segundo día consecutivo hasta superar por primera vez en ocho meses los 71 dólares el barril del West Texas con este precio y desde los mínimos de diciembre el petróleo se ha disparado un 119%. El resto de los commodities como el cobre y el aluminio también se unen a esta escalada liderada por el oro negro y el abaratamiento del dólar en el mercado de cambios. Tras los descensos en los inventarios de Estados Unidos y pronósticos de una mayor demanda global el crudo goza de un atractivo impresionante. Hace seis meses el oro negro oscilaba entre los 35 y 40 dólares lejos de los 71 a los que cotiza en estos momentos el barril del crudo teniendo como la caída del billete verde. Y como no esperamos un cambio drástico podemos anticipar una escalada hasta los 90 dólares. Hoy al menos los precios podrían subir más aún si la EIA confirma más tarde la caída en los inventarios anticipada por el Instituto Americano del Petróleo quien reportó una profunda caída de 6 millones de barriles en los inventarios de crudo en los Estados Unidos en la semana finalizada el día 5 de junio superando los pronósticos de analistas que calculaban una reducción de 400 mil barriles. Lo mejor por el momento viene vestido de negro aunque hoy podría matizarse de beige.